¿Secuencias realmente espectaculares? ¿Peleas intensas entre titanes del género de acción? ¿Un popular director de terror obteniendo la oportunidad de realizar un gran blockbuster con un presupuesto masivo? Rápido y Furioso 7 trae todos estos elementos a la mesa. Sin embargo, principalmente se recuerda por ser una producción interrumpida por la tragedia. Vamos a explorar cómo todo se desarrolló en este episodio de Revisitadas. Universal Pictures no contaba con muchas franquicias principales de taquilla en ese momento. En 2012 Jurassic Park había estado en activo durante una década y las películas de Bourne Identity habían perdido a Jason Bourne. Así que realmente solo contaba con Rápido y Furioso. Tenía sentido que mientras lanzaban la sexta película al mundo, ya estuvieran planeando la séptima. La sexta entrega se estrenó en mayo de 2013 y tenían la intención de llevar la séptima a los cines en julio de 2014. Esto era un giro tan rápido que Justin Lin, quien acababa de dirigir cuatro películas de Rápido y Furioso consecutivas, tuvo que retirarse. Necesitaba centrarse en llevar la sexta a través de la postproducción. Pensó que no podía comenzar la preproducción de la séptima al mismo tiempo, así que el mes antes del lanzamiento de la sexta, Universal contrató a otro director para hacerse cargo de esa. Y fue una elección un tanto inesperada. James Wan, quien había iniciado su carrera con la película de terror de bajo presupuesto, Saw. Siguió con más películas de terror como Dead Silence, Insidious, El Conjuro, Insidious Chapter 2. Y también había dirigido un thriller de acción de presupuesto medio llamado Death Sentence, aunque pocos cinéfilos lo habían visto. Rápido y Furioso 7 era una gran oportunidad para él. La primera oportunidad de dirigir un blockbuster con un presupuesto enorme y se sumergió de lleno en ello. Chris Morgan, quien había escrito las cuatro películas anteriores, regresó para escribir la nueva secuela. La historia básica ya estaba en su lugar cuando Wan se unió. De hecho, ya se había establecido con una escena a mitad de los créditos en la sexta parte. Allí conocimos al personaje de Jason Statham, Deckard Shaw, el hermano del villano de Furioso 6, Owen Shaw, quien resultó gravemente herido en el clímax de esa película. Ahora Deckard está buscando vengar a su hermano, y la escena a mitad de los créditos modificó la escena de muerte de Han en Tokyo Drift, revelando que lo que parecía un accidente en la 3 fue en realidad Deckard eliminando a Han en su misión de venganza. Ahora va atrás el personaje de Vin Diesel, Dominic Toretto, y el resto del equipo de héroes que hemos estado siguiendo a lo largo de esta franquicia. El equipo incluye a Paul Walker como el hombre de la ley convertido en proscrito convertido en hombre de familia, Brian O'Connor. Jordana Brewster como la esposa de Brian y la hermana de Dom, Mia. Bueno, no es Mia, pero ya hice ese chiste antes. Michelle Rodríguez como la esposa de Dom, Letty, quien aún sufre de amnesia debido a un accidente casi fatal en la cuarta película. Tyrese Gibson como el hablador amigo de Brian, Roman. Chris Ludacris Bridges como el experto en tecnología, Tech. Dwayne Johnson como el agente de seguridad diplomática, Luke Hobbs. Y Elsa Pataki como la asociada de Hobbs, Elena. Quien también fue brevemente interés amoroso de Dom cuando pensaba que Letty estaba muerta. Todos junto con Statham ya estaban confirmados para la secuela antes de que Wan se involucrara. Cuando Wan fue contratado por primera vez, dijo que la séptima película contaría una historia clásica de venganza. Soy un gran fanático de ese género y así es como me acerco a ello. Lo estoy viendo como un intenso thriller de venganza de los años 70, pero que aún encaja en la serie de Rápido y Furioso. Y parecía posible que la séptima película podría ser una película de venganza directa. Después de todo, la serie estaba evolucionando con cada nueva secuela. Mientras que las primeras películas trataban sobre corredores callejeros que estaban furiosos y eran rápidos, y también de traficantes, Fast Five fue una película de robos. Luego, Furioso 6 tuvo a nuestros héroes embarcándose en una aventura de juegos de espías para el gobierno, así que tendría sentido que la séptima película cambiara de estilo nuevamente. Junto con esa filmografía, la cita de Wan podría llevar a esperar un thriller oscuro e intenso sobre un Jason Statham implacable y violento, persiguiendo a nuestros héroes por las calles de Los Ángeles. Pero la película nunca iba a ser tan oscura ni tan realista. Tan pronto como Wan se unió, Universal le informó sobre una secuencia de acción que se esperaba que llevara a la pantalla. La película iba a contener una escena en la que autos equipados con paracaídas guiados por GPS son lanzados desde un avión. Ahora, en cuanto a las escenas extravagantes de Rápido y Furioso, esta no es la más loca. El ejército realiza lanzamientos de vehículos y utiliza GPS para guiar la carga lanzada por aire a puntos específicos. Para la filmación de esa secuencia, realmente se lanzaron autos desde un avión con paracaídas guiados por GPS. Así que no es simplemente el tipo de escena que esperarías de un intenso thriller de venganza de los 70s. Pero bueno, entonces la historia comienza mostrando lo peligroso que es Deckard. Vemos que irrumpió en un hospital y dizmó al equipo de seguridad para visitar a su hermano comatoso. Casi elimina a Elena en una explosión que pone a Hobbs en un hospital con el brazo roto. Y sí, elimina a Han. Don va a Tokio a recuperar el cuerpo de él. Y mientras está allí, tiene una conversación con Sean Boswell, el personaje principal de Tokyo Drift. Las cuarta, quinta y sexta películas se ubicaron antes de los eventos de Tokyo Drift. Simplemente porque esa era la única manera de incluir a Han, ya que lo habían eliminado. Pero ahora la franquicia finalmente ha alcanzado a la tercera película y Lucas Black hace una aparición como Sean. Y aunque no ha pasado tiempo alguno para su personaje, han pasado nueve años desde la última vez que interpretó a Sean. Bueno, Dom lleva los restos de Han de vuelta a Los Ángeles para el funeral. Y ve que Deckard acecha en el cementirio. Tienen un enfrentamiento. A los 30 minutos de la película, la historia da un giro. Su confrontación es interrumpida por la llegada de agentes gubernamentales liderados por un personaje llamado el Señor Nadie, interpretado por Kurt Russell. Necesita la ayuda de Dom y del equipo en una nueva aventura global. Una compañía militar privada, liderada por el Señor Honsu como su personaje llamado Yekonde, ha secuestrado a una pirata informática, Ramsey, interpretada por Natalie Emanuel. Pero lamentablemente no hay relación con el programa en el que estás pensando. Están tratando de conseguir un sistema de rastreo de alta tecnología llamado God's Eye. El Señor Nadie quiere que Dom y el equipo rescaten a Ramsey y obtengan a God's Eye para ellos. Promete que si lo hacen, les permitirá usar a God's Eye para rastrear a Deckard, lo cual no es inmediatamente necesario porque Deckard aparece en todas partes a donde van de todos modos. Pero bueno, esa es la historia. Y lleva a nuestros héroes desde Los Ángeles hasta Azerbaiyán, Abu Dhabi y de vuelta a Los Ángeles. En el camino, obtenemos enormes secuencias de acción basadas en vehículos. Vemos a Paul Walker pelear con un mercenario llamado Kit, interpretado por Tony Jaa. Vemos a Michelle Rodríguez luchar contra la guarda de seguridad Cara, interpretada por Ronda Rousey. Y vemos a Jason Statham pelear con Dwayne Johnson y Vin Diesel. Según el Wall Street Journal, algunas de las peleas causaron preocupación para los actores involucrados. Se ha afirmado que Johnson cuenta con un equipo que asegura que sus personajes no sean vencidos en peleas, pero deben haber mirado hacia otro lado porque Hubs casi muere tanto en Fast Five como en esta. El artículo de Wall Street también dice que Statham afirmó un documento que limitaba lo maltratado que podría ser su personaje. Mientras que Diesel sugirió implementar un sistema numérico que otorgaría puntos basados en golpes, lanzamientos, patadas y cabezazos para asegurarse de que saldría de las escenas de pelea con la mayor cantidad de puntos. Los demás productores se opusieron a esa idea, así que simplemente tuvo a su hermana Samantha en el set contando los golpes. La filmación de Rápido y Furioso 7 comenzó a principios de septiembre. Hacia finales de noviembre, la producción se detuvo por las vacaciones de fin de año. Para ese momento, Paul Walker había filmado aproximadamente el 50% de sus escenas, pero nunca pudo completar su trabajo en la película. El 30 de noviembre, su organización benéfica Reach Out Worldwide realizó un evento para recaudar fondos para las víctimas de un tifón que había golpeado el sudeste asiático a principios de mes. Él y su asesor financiero Roger Rodas salieron del evento en el Porsche de Roger. Y mientras conducían a una velocidad de entre 120 y 150 kilómetros por hora, en una zona de velocidad máxima de 80, su auto chocó. Walker y Rodas murieron en el accidente. Universal, Juan y los productores tuvieron que descubrir cómo terminar la película sin una de las estrellas. Juan le dijo a Hollywood Reporter, Cuando ocurrió la muerte de Paul Walker, pensamos, ¿cerramos la película para siempre? Pero colectivamente sentimos que esta película necesitaba ser el legado de Paul. Así que nos secamos las lágrimas y nos sentamos alrededor de la sala de edición diciendo, Bien, ¿cómo hacemos esto? Afortunadamente había filmado ciertas cosas con Paul, como sus escenas de acción finales, pero todavía faltaban muchas partes en la película que lo necesitaban. Trabajamos con efectos visuales para salvar lo que teníamos. Tuvimos que recurrir a nuestras artimañas para hacerlo funcionar. Y una de ellas fue que los hermanos de Paul, Caleb y Cody, entraran y filmaran la otra mitad de la película. Luego tomamos diferentes palabras que Paul había dicho en toda la franquicia para crear frases para nosotros. Varias de las escenas restantes de Brian en la película se filmaron con Caleb o Cody Walker, o el actor John Brotherton, como doble de cuerpo. Luego se colocó la cara de Paul sobre las suyas en la postproducción. Estas escenas incluyen un momento en el que Brian coloca a su hijo en una minivan fuera de la casa de Dom, y luego la casa explota. Una escena dramática con Mia que se basó en una escena eliminada de Fast Five, el final de una secuencia en la que Dom y Brian conducen en un Lycan Hypersport, a través de tres de las torres Etihad. Un momento en el que Brian y sus compañeros miran hacia Los Ángeles, y por supuesto, los momentos finales en los que nos despedimos tanto de Paul como de Brian. Juan ha mencionado que la parte más difícil de hacer la película fue editar esa secuencia final, porque él y los editores lloraban mucho mientras la montaban. Las escenas de Jordana Brewster se filmaron después de que la producción se reanudara en abril de 2014, por lo que nunca tuvo la oportunidad de interactuar con Paul Walker durante la realización del film, a pesar de que su personaje, Mia, estaba casado con el suyo. Sus escenas se convirtieron en una forma para Juan y Morgan de sacar a Brian de la franquicia. El hecho de que intentar equilibrar ser esposo y padre con ser un héroe de acción ya formaba parte de la película, pero ahora Mia estaba embarazada de su segundo hijo, y está claro que Brian debería dejar la acción atrás por su familia. Esta iba a ser la película más desafiante de James Wan hasta ahora sin importar nada. Fue una producción enorme que requería más acción, acrobacias y efectos visuales de los que había trabajado antes. Se filmó en múltiples ubicaciones alrededor del mundo, se destruyeron 340 vehículos durante el rodaje, y aunque Juan suele preferir improvisar escenas en el set, para esta tuvo que hacer mucho storyboard y previsualización. Fue lo opuesto a la forma en la que prefiere abordar la realización de otros films, y luego tuvo que enfrentarse a la pérdida de Paul Walker, pero demostró ser capaz de enfrentar esos desafíos y entregó una película de acción sólida y entretenida. Ahora, es difícil no pensar en lo que podría haber sido si hubiera optado por hacerla un thriller oscuro de venganza. Pero también es difícil quejarse cuando la película ofrece secuencias de acción más grandes, como el equipo asaltando un convoy militar privado para rescatar a Ramsey, una persecución de autos a alta velocidad a través de tres rascacielos, un dron artillado persiguiendo a nuestros héroes por Los Ángeles, múltiples escenas de lucha y Dwayne Johnson disparando una ametralladora contra un helicóptero. Ahora, la escena más popular en la película Dead Sentence de One involucraba a Kevin Bacon saliendo apresuradamente de un automóvil que cae desde un estacionamiento. El director llevó una versión más grande de esa configuración a Rápido y Furioso 7. Aquí Brian tiene que salir apresuradamente de un autobús que se va por un precipicio, y bien podría ser el mejor y más emocionante momento de esta película. Sin embargo, hay algo de oscuridad como se esperaría de One, pero también hay mucho del diálogo cómico que se espera entre los miembros del equipo. Siempre es divertido ver a estos personajes y a figuras como Jason Statham y Kurt Russell porque son grandes incorporaciones a la serie. La película también tuvo mucho corazón. Incluso podría ser demasiado dulce para algunos espectadores. Aunque algunos fanáticos temían que Brian sería eliminado debido a la muerte de Walker, él sale ileso. De hecho, es Dom quien muere en medio de la acción, pero luego es traído de vuelta de entre los muertos por el amor que siente por Letty. Todo lo que tuvo que hacer fue acunar su cuerpo y revelar que había recuperado la memoria de su romance. One hizo algo similar con la escena de posesión en El Conjuro. Y como le dijo a Vulture, la idea es que la emoción humana es más poderosa que la muerte misma. Sí, como digas, la muerte de Paul Walker le da un tono melancólico a la película en general. Vemos que Brian está lidiando con la decisión de alejarse del estilo de vida aventurero. Y como Walker ya no está aquí para interpretarlo, sabemos que esto será lo último que veremos de él. Todo se construye hacia un adiós. Y cuando ese adiós llega, puede hacerte llorar, tanto como a Juan y a su equipo editorial. Dicho esto, hay mucha diversión que se puede disfrutar con Rápido y Furioso 7, incluso cuando la acción se vuelve un poco demasiado exagerada. Juan deja claro desde el principio que la película tiene un sentido del humor acerca de sí misma, cuando el hijo de Brian lanza un auto de juguete. Le dice al niño, ¡Oye, los autos no vuelan! Esto viene al principio de una película que involucra autos volando por el aire en casi cada secuencia de acción, con paracaídas desde aviones, chocando a través de edificios de gran altura y Dom lanzando su Dodge Charger al nivel de un helicóptero que vuela abajo. Los autos no vuelan, pero lo hacen en esta película. Ahora, aparte de Tokyo Drip, cada secuela de Rápido y Furioso tendía a superar a la anterior. Rápido y Furioso 7 no fue diferente. La película se estrenó en abril de 2015, nueve meses después de lo planeado originalmente. Y hasta el día de hoy, sigue siendo la entrega más taquillera de la franquicia. Hecha con un presupuesto de alrededor de 200 a 250 millones, recaudó más de 1.500 millones de dólares en la taquilla global. Rompió el récord nacional de la franquicia, que antes tenía a Rápido y Furioso 6 por más de 90 millones, terminando con más de 353 millones en el país. Y superó más del doble el récord internacional de Rápido y Furioso 6, que era de 550. Este film es campeón en todas las categorías y no parece que haya secuelas futuras que lo superen. Y sí, por supuesto ha habido más secuelas. No puedes simplemente alejarte de una franquicia después de que una secuela haya superado la marca de los mil millones. Pero, de alguna manera, La Séptima se siente como el final. Habría sido el momento perfecto para cerrar el ciclo, y no solo por la muerte de Paul Walker y la salida de Brian O'Connor, sino también se siente como un punto de parada, porque está lleno de referencias a la primera película. Tom y Letty asisten a Race Wars, el gran evento de carreras de la primera parte. Hay un cameo del personaje de la primera parte, Héctor, interpretado por Noel Guglielmi. Cuando el equipo mira a Los Ángeles, están parados en la misma área donde vimos a Brian por primera vez en la película original. Incluso hay un momento en el que Brian conduce su auto por debajo de un remolque, justo como lo hizo Letty en la primera película. Y al igual que el final de la primera parte, Dom hace que su Charger haga un caballito en una confrontación con Deckard. Pero bueno, ahora que la línea de tiempo ha alcanzado a Tokyo Drift, parece que todo ha vuelto a su punto de inicio. Este habría sido el momento ideal para que Rápido y Furioso terminara. Pero la franquicia continúa porque dinero. Otras secuelas han tenido bastante éxito y aún así se siente que les falta algo muy importante sin Paul Walker o Brian O'Connor. Y aunque el equipo ha tenido más aventuras, Rápido y Furioso 7 realmente fue el fin de una era. ¡Alguim 경ud. ¡Gracias! Gracias por ver el video.